Bueno, yo quisiera invitar a toda la gente a que se sume a nuestra campaña de Respiremos con Mariana. Esta campaña la creamos para que yo pueda lograr mi trasplante de ambos pulmones y ahorita ya nada más vamos como por 8 millones. Creo que es una cantidad alcanzable y si pudiéramos contar con su apoyo, yo estaría muy agradecida de que pudiéramos contar esta cantidad. Pueden entrar a la página de www.respiremosconmariana.com.mx y ahí está la cuenta en la que se puede donar o si desean hacerlo por Paypal, también se puede hacer por Paypal o por GoFound.me que también lo acabamos de abrir. Y bueno, si desean hacer algún donativo fuerte y quieren hacerlo deducible de impuestos, se puede ya que estamos respaldados por la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Entonces no habría ningún problema. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo y bueno, en especial a José Joel que hoy va a dar un show maravilloso. No lo pude haber dicho mejor yo. Ok, por favor apoyen de verdad. Esto que estamos haciendo el día de hoy es un granito de arena más para apoyar este trasplante necesario de los dos pulmones. Sí, sí. De los dos pulmones. O sea, es una necesidad, es algo que tenemos que sacar adelante. Dios Padre, la vida, mucha gente, muchos de ustedes ya nos están apoyando. Por favor, sigamos apoyando. Les repito, esta noche es una noche maravillosa y mágica en donde todo lo que se recaude es para Mariana, pero seguimos adelante. Seguimos adelante. Entonces, por favor, a través de ustedes, te denotas gracias por el apoyo. Y seguimos, y seguimos adelante, por favor, para lograr el objetivo que es tener este dinero para sacar adelante la operación de Mariana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.